Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan Que mi boca puede triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas Ahí está, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar Hoy me alegra, Señor, haberme convidado a tu celebración Procibo sentarme aquí en tu mesa y de corazón sembrar conmigo el pacto de esperanza De llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón que triste está Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas Ahí está, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar Hoy me alegra, Señor, haberme convidado a tu celebración Sentarme aquí en tu mesa y de corazón sembrar contigo el pacto de esperanza De llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón que triste está Hoy me alegra, Señor, hoy me alegra, Señor, haberme convidado a tu celebración Sentarme aquí en tu amor, Señor, sentarme aquí en tu mesa y de corazón sembrar contigo el pacto de esperanza De llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón que triste está De llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón que triste está